Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a mi canal, a esta que es vuestra casa. Bueno, hoy os traigo un secreto de Hoponopono milagroso que os va a sorprender y que muy poca gente conoce. Os voy a hablar del Zeport. El Zeport es una palabra, gatillo, que descubrió uno de los impulsores o el impulsor principal de Hoponopono, el doctor Ikewala Lem. Estando en una meditación en el bosque, recibió de la divinidad esa palabra gatillo. La palabra Zeport, con dos S, Zeport, ayuda a hacer milagros si la repites todo el tiempo y además si la dibujas en un círculo y la pones en muchos sitios. Pero, ¿qué quiere decir Zeport? Bueno, para empezar a decir que el doctor Len habla inglés, por tanto, son las siglas en inglés que ahora te voy a describir, pero no importa que lo digas en inglés Zeport o no, funciona igual. El Hoponopono funciona, lo digas como lo digas. Bien, la palabra Zé viene del inglés Zeport, limpiar. Dentro de Zeport estamos diciendo limpiar, limpio, limpiar, limpiar memorias erróneas. La palabra E, la primera E, es borrar, significa borrar, limpiar, borrar memorias. Son dos S, borrar, borrar. La siguiente significa que la divinidad haga su voluntad. Es decir, cuando decimos Zeport es que decimos a la divinidad que limpie, que borre todo lo que ya no necesitamos y que ha hecho la realidad negativa que tenemos para que por fin se haga la voluntad y estemos en Zero Limits. El libro de Joey Vitale, que consta de la entrevista que le hizo al doctor Len, se llama Zero Limits porque es el punto que en Hoponopono deseamos encontrar. Cero límites es cero memorias. Donde no hay memorias es como el paraíso, dice el doctor Len. Así, a la parte práctica, para que se limpien las memorias y empiecen a solucionarse problemas y empiecen a ocurrir milagros, tienes que empezar a repetir todo el día Zeport, Zeport. Una C, dos S y luego Port. Ahora vas a ver la imagen, Zeport. Y además puedes dibujar dentro de un círculo Zeport y pegarlo o ponerlo en todos los sitios que tú quieras, en tu billetera, en tu cama, en todos los sitios para que la energía de Zeport haga milagros. El doctor Len dice que también es importante repetir, te amo, lo siento, gracias, perdóname, junto con Zeport. Es decir, estos dos mantras van a empezar a hacer milagros en tu vida que ni imaginas. Solo hazlo y verás. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.